La liturgia de las horas. Oración de la tarde. Vísperas. Viernes de la octava de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Tu cuerpo es preciosa lámpara, llegado y resucitado. Tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril, y blanca flor de espino. Y el fruto que nadie sabe, tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven, sin daño de días. Para el que busca vivir, es la raíz de la vida. Amén. Salmo 109. Antífona. María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Salmo 113 Antífona Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbusiente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Dijo Jesús, no teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. 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 Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 5. Cristo, aunque era Hijo de Dios, aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia, y habiendo así llegado hasta la plena consumación, se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. En lugar del responsario breve, se dice la siguiente antífona. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. El discípulo predilecto de Jesús dijo, Es el Señor. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El discípulo predilecto de Jesús dijo, Es el Señor. Aleluya. Treces. Que viva, Señor, como pide la vocación a que has sido convocado, y se esfuerce por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones, que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor, para que haya paz y concordia entre los pueblos. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Hijo de Dios vivo. Señor, que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y tus santos, y que nuestros hermanos difuntos, a quienes encomendamos a tu bondad, se alegren también en tu reino. Hijo de Dios vivo, bendice a tu pueblo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, que por el misterio pascual restableciste tu alianza con los hombres, concédenos realizar en nuestra vida lo que en estas fiestas proclama nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.